¿Ah sí? ¿Ana también? Yo estoy aquí, chico. Creo que también, pero dos... ¿Ya has votado? No... Es la que más querida, ¿eh? Dos pridim. Dos pridim, Dani, dos pridim. ¿Veis? Dos pridim. ¿Veis? No, 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 no. No, 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 no. ¿Veis? ¿Veis? Blisipiat. ¿Sabéis lo que es? Blisipiat. Me gusta el crudo. Deja, me salgo. Escucha. Puta. Es bicicleta, tío. Blisipiat. Hablan en japonés, ¿no? Es que el japonés no sirve, Dani. No sirve, ¿en qué sentido? Porque lo hablan con el japonés. Y cuando vemos el anime. Claro, japonés. ¡Oigo, oigo! He saltado... He saltado el cocodrilo y casi me caigo al pan. Claro que queda esta laminación. Esa es la laminación. El japonés ya lo sé, ¿sabes? Porque ya lo he aprendido por el anime, como tú dices. No hace falta aprenderlo. Mira. Sabe formular frases, ¿no? Y hablar con fluidez. Claro. Claro. Blisipiat. Pero necesito para beber agua. ¿Qué? Quiero, pero, de beber agua. No hace falta. Hace calor. No, no. Hace calor. No, no. Hace calor. Es bien. Es bien. Es bien. Revió... Revió la casa, ¿sabes? Un litro. Es bien. Un litro. Es bien. Y todavía no lo he echado. Es lo peor. ¿Y sabes cómo se dice adiós? Bye bye. No. Se dice Paka. ¿Paka? Sí. Descar, imagínate que hay una mujer que se llama Paka en ese momento. La Paki. Le estás diciendo adiós. Claro, pero... Me dice Paki Paka. Tú dices Paka. Porque te estás dispidiendo de un ruso, ¿no? Tú lo que se llama Paki. Paki Paka. Claro, y entonces hay una Paka ahí en la escena y te dice ¿qué quieres? Y tú le dices que no, que me estoy dispidiendo. Y te dice que es como una vaca que se llama Paka. ¿Qué Paka? Y recordar que si caes aquí ya no juegas más en la ronda. Y luego también para decir este es Dani, se diría este es Dani. No entiendo, ¿se dice igual? Sí. No. Lo que pasa es que se dice este es Dani. Y parece que es como si fuera este es Dani, ¿sabes? Como si lo dijera un andaluz. Sí. Pero es que se dice así, ¿verdad? Este es Dani. 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 Este es... Este es Jaime. ¿Sabes por decir este es Dan? Se dice así. Este es Jaime. Este es Dani. Este es Dani. Este es... Este es Dani. Este es Dani. Hi. 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 Wow... Ja, ja, ja. Dópril. Vaya Usta. ¿Me cago en? ¿Qué se ha puesto en medio, tío? Dópril. Dópril. Utra. Dópril. Dópril. Paso. Solo dos idiota están ahí. Ay 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 ay. ¡Qué comienzo es joven! Wow, yo he tenido un sueño bastante turbio, ¿eh? Pues ha sido bonito y a la vez turbio. A ver, ¿digo el bonito o primero el turbio? Que te estabas tirando a la tía de abuela de Alberto. Nooo. Y eso era lo bonito, encima. Pero bonito, ¿no?, al principio porque se pensaba que era otra mujer, pero luego descubre que la tía abuela, entonces ahí sí me vas a lo tuyo. No, le quitas la máscara y dices, oh no, he descubierto el villano, era eso. Claro, tú la ves por detrás y dices, joder, qué culazo total, porque sabes que en los sueños esas cosas pues se... Y te jodan malas pasadas al coco. Sí. Te jodan malas pasadas. Y todo muy... ¿cómo decirlo?, muy borroso, ¿sabes? Sí, muy borroso, sí, sí. Y luego descubres que es la tía abuela. No, 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 no. Vale, comienzo. Digo el chungo, ¿vale? A ver. Resulta que estaba como en una especie de colegio hospital o algo así. Pero el otro, para que se veáis un día en el sitio, ¿vale? Con un montón de habitaciones y demás, con su hall y demás. Es más como un hospital, ¿vale? Y ves, había mucha gente correteando de un sitio a otro, ¿sabes? Y había como zombies. Había gente que se estaba convirtiendo en zombies y estaba mordiendo a otros. O sea, es como el inicio, ¿vale? Para que se veáis un día. El apocalipsis zombies. Sí, sí. Pero es como el inicio de Guerra Mundial Z. Pero en ese momento, ¿sabes? Es como que empezaron ahí a morrer y toda la historia. Ajá. Esos son los momentos. Y Dani, yo me piro de aquí. Tal cual, tú, escúchame. Yo estaba escapándome, pero por los pelos. Si te veías ahí... A esto... A esto... No, no, vea. Como dime. Si me veo muy apurado, te aviso, ¿vale? Gemme, Gemme, yo también. Gemme, Gemme. ¿Cómo la ley? Gemme, Gemme. Ya está, ya está. Esta es la mía, esta es la mía. Ahí va tú, el vikingo. Ando. Ah, sí, sí. Uy, aquí se va a liar. Ya está, vikingo fuera. Uy, se lo hiciste el vikingo. Patatas. Eso por venir. Uy, las patatas fritas. Se lo vas a comer con patatas. Patatitas fritas, muy fritas. Sabes que las patatas son malas, las fritas, ¿no? Así que hay que acabar con ellos. Se lo van a tener que comer con patatas. Round 2, fight. Venga, a por las patatas. Con patatas. Al otro, joder. Qué barbaro, eh. Así, sordo. Gemme, esta partida es mía o tuya? No sé. Bueno, si la quieres tú. Vamos, que ya perdiste. Venga, yo te la dejo a ti, si tiras ahí. Ahí va, se tiene el Jaime. What the bad? Sí, te has tirado, pero el otro se estaba cayendo, ¿eh? Claro, es que me había agarrado con él. Yo perdía, ¿eh? Yo perdía. No, no, pero claro, yo me había agarrado con él, entonces... Venía ahí y... Oh, qué sufrimiento, eh. Qué sufrimiento, eh. Qué mucho sufrimiento.